buenos días mi gente le habla la boricua salud esperamos que se encuentren bien esta es la transacción para este domingo para la ride y 38 a 314 acuérdese que cada estado cambia los tases cambia los precios cambian el valor de cupón no se olvide que este domingo vamos a recibir un smash o 6 y una planta pronto lo tenga los tiros al aire la manera que genera el ride eso las 24 horas usted genera over y cuando los puede usar hasta el otro día ok transacción número uno que sería día número uno para mí para la boricua usted para cuando usted diga no me tiene que seguir todos son más o menos ideas si usted tiene una transacción diferente y la quiere compartir con las demás lo puede postear de este vídeo no hay problema ninguna compras 15 te devuelven 5 dólares en abrigual límite tres veces que lo vamos a hacer una vez vamos a coger tres paquetes de excedrin a 5 dólares con 49 centavos cada uno vamos a enfocarnos en los 13 m aquí compras 2 y te devuelven 3 dólares en abrigual aquí vamos a coger 23 de media aquí que están a 2 por 7 usted coge de ahí lo que usted quiera el color y sabor que usted le guste el monto total el monto total de 23 dólares con 47 centavos y empezamos con el cupone o le voy a dar tres cupones de un dólar o de la excedrin está en la página de facebook está en mailsauce.com y está en excedrin.com también esos productos tienen un pili pegado en cbs world in world mal y en los supermercados verifíquense ok le voy a dar dos cupones de 2 dólares o del 3 m replon 28 el cupón expirados a 38 aprovecharon con tiempo ok le voy a dar un cupón de un dólar o de la excedrin que está en el radio value después del cupone o te va a bajar a 15 dólares con 47 centavos si tiene el suficiente o reward para cubrir el monto te vas a ir de 002 con yo no tengo más que 10 dólares o yo simplemente pagaría 5 dólares con 47 centavos plus da y me devuelven 3 y 5 me devuelven 8 dólares en all the world que no está nada mal nos movemos para el día número 2 de aquí voy a coger el 2 iris print que están a 2 por 6 dólares a 3 dólares cada uno límite 2 que lo voy a hacer una sola vez ok vamos enfocando en los listering usted coge el listering que usted quiera vamos a ver si lo veo acá abajo siempre se me pierde ya ok los listering están a 2 por 6 por cada 2 te están devolviendo 2 dólares en oro igual usted coge de ahí el color y el sabor que a usted le guste si quiere el flor coge el flor si quiere el jugador coge el jugador a 3 dólares cada uno más vamos a volver a coger 2 13 meses de 3 dólares 50 cada uno ok que están a 2 por 7 aquí ok 2 ok vamos a coger a 2 lips y lip que están a dólar cada uno aquí están a 2 por 2 cada uno a dólar cada uno y te devuelven un dólar en oro usted coge de aquí lo que usted quiere yo voy a coger dos lips y lip care ok voy a coger un crest 3d white que está a 2 dólares con 99 centavos ok de aquí usted coge lo que usted quiere o que usted necesite el monto total el monto total de 23 dólares con 99 centavos y empezamos con el cupone o le voy a dar dos cupones de un dólar a dos del lips y lip care que vino es más 111 le voy a dar dos cupones de dos dólares del 13 meses replon 28 le voy a dar dos cupones de un dólar a dos del listerín tiene que ir a healthy esencial 2 con la página de facebook al listerín 2 compras que puedan imprimirle un cupón de un dólar también tienen unos pilis pegados váyanse con tiempo para que los busquen le voy a dar dos cupones de dos dólares del aire spring en marzo se los 22 también hay cupones en cupón.com el monto total después del cuponeo te va a bajar a 13 dólares con 99 centavos le voy a dar los 8 dólares o reward que están en mi tarjeta te va a bajar a 5 dólares con 99 centavos por lo que está y te devuelven 1 25 1 3 2 y 2 te devuelven 9 dólares 25 en overworld que no está nada mal nos movemos al día número 4 en el día número 4 vamos enfocándolo a hamel que están a 2 por 8 voy a coger 4 ok que son 16 dólares le voy a dar dos cupones un momento chica disculpen cuando no es el teléfono en la apuesta ay 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 voy a coger cuatro a hamel ok están a dos por ocho mi monto total monto total de 16 dólares y empezamos con el cuponeo le voy a dar dos cupones con la compra de dos dólares más 12 8 después del cuponeo te va a bajar a 12 dólares le bajan los 9 dólares 25 a pre world del día número 2 te va a bajar a simplemente dos dólares con 75 posta y te devuelven 3 y 3 te devuelven 6 dólares en horrible que no está nada mal en el día número 4 usted para cuando usted diga el día número 4 vamos enfocando aquí los maybellins de ahí usted coge lo que usted quiera lo que usted le guste el color del sabor compras 1 y una 50 por ciento ok compras 1 a 50 por ciento con la compra de 12 te devuelven 3 dólares en un reward ok aquí voy a coger 4 maybellins más cara compras 1 y una mitad por ciento vas a pagar 2 a 5 dólares con 99 centavos y vas a pagar 2 a mitad por ciento que son 2 dólares con 99 centavos el monto total el monto total de 17 dólares con 96 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar cuatro cupones de 2 dólares del maybellin más cara red plum 3 1 le voy a dar un cupón de ride a video value de 3 dólares off on any maybellin más cara te va a bajar a 6 dólares con 96 centavos le vas a empujar los 6 dólares o revuelve el día número 3 que está lo de tuyo car te va a bajar a simplemente 96 centavos posta y te devuelven 3 dólares nada mal en el día número quinto y último para ride a usted hace con sus 3 dólares lo que usted quiera si lo quiere guardar para la semana que viene yo me voy a enfocar aquí en los firefly en jugador buscar para niños que están a 2 x 7 este domingo se supone que llega un cupón de 50 centavos hasta de un dólar dependiendo de la región también tienen unos cupones pegados de 50 centavos pegados a los firefly en jugador buscar están a 2 x 7 me voy a dar dos cupones de 50 centavos de cada uno de firefly te va a bajar a 6 dólares me bajan los 3 dólares ori world del día número 4 te va a bajar a 3 dólares plus estás y te devuelven 2 dólares en ori world que si vienes a ver después de los ori world los dos jugadores buscar este salió a simplemente un dólar a 50 centavos por cada uno si usted quiere coger cepillos dentales usted coge cepillos dentales ok bueno esto es todo para mí para esta semana para ride a y no hay mucho hice lo que pude también les quería dejar saber que parece que ride a va a quitar el programa de los ori world está rodando por ahí un videíto en youtube de michelle frugal living vayan donde ella para que vean el vídeo también lo comparte en mi página de facebook eso es lo que es para el ray y si quitan el ori world se jodieron los cupones no porque yo no vuelvo al ray y bueno está todo que pasen bonito de una bonita tarde gracias por la sintonía vídeo otras vídeos saludos